Música Yo llegué aquí a trabajar, como trabajaba en la Yerar Sigol En los trajeros de paseo, como se dice Y nos quedamos trabajando un par de tiempos Llevaban un grupo de mujeres a trabajar Y después nos traían, nos llevaban y así, ¿sabes? por temporadas Nos trabajábamos en la finca y cuando el tiempo de inverno, de invierno Nos mandaban para la factoría Sofiles aquí, allí cuando uno iba haciendo el trabajo El trabajo cogía como de dando la vuelta a toda esta área Haciendo la vuelta para sembrarlo Allá, allá Sofiles son enormes Pues en casa todos, todos trabajaban en el trabajo Mi abuelo, mi mamá Trabajo era el trabajo de mujeres Los hombres trabajaban en las cañas, en las centrales Y nosotras pues trabajábamos en las fábricas de trabajo Sacarlo contadito por hojita Ponerlo en orden y amarrarlo Sacar la gallita bien bonita Y se trabajaba en la escogida Yo trabajaba en la escogida, era supervisora en la escogida Debería sacar la clase Un más negrito, otro más broncito Otro más bonito y más finito Y ya se cabillaba y lo envasaban Se envasaban en cajones Para volver a andar para allá Laường de la escuela Gracias por ver el video.